La de la mala suerte de Jessy y Joy, en exclusiva para ustedes. Nada más y nada menos que Sachi Tamashiro con nosotros. Me suena, Lovers, por primera vez en esta historia. Me suena, oye, ¿ya era hora? ¿Cómo estás? Ay, sí, ya, ya me tocaba, por favor. No, muchas gracias, muy contenta y muy emocionada. La verdad es que me siento súper afortunada de estar aquí en esta historia. Me suena contigo. Ay, qué emociones, Sachi. Que además estamos compartiendo camper y toda la cosa. Hemos tenido buenas pláticas. Muy buenas. Y esta no va a ser la excepción. Exactamente. A ver, vamos con todo. Venga, cuéntanos de Margarita. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo vive esta historia? ¿Por qué decide lo que decide? Ya. Mira, Margarita, yo lo que leo, lo que veo, lo que siento es que es una persona muy sensible. Ella es escritora, lo cual creo que te da una sensibilidad mucho más amplia. A lo mejor siento que Margarita, como Margarita, estoy viviendo dentro de mis historias. Entonces yo quisiera tener un amor de verdad, alguien que estuviera ahí amándome y adorándome todo el tiempo. Pero desgraciadamente he tenido muy mala suerte. Y para colmo, mi familia lo ve y me lo recalca todo el tiempo. Entonces yo creo que a veces no nada más es que a lo mejor no encuentras a la pareja correcta, a lo mejor te equivocaste, a lo mejor, no sé, hay muchos factores que se involucran dentro de una pareja. O sea, pero si aparte tu familia te lo está recalcando todo el tiempo y te está diciendo que tú eres la de la mala suerte, que tú no sabes elegir bien. De verdad te vuelves la mala suerte y de verdad no eliges. Exacto, exacto. Entonces dejas de pensar y eliges lo que encuentras y bueno, pues finalmente no es en beneficio tuyo en lugar de que te impulsaran un poquito, te hicieran sentir mejor, te apoyaran. Porque a veces tristemente la familia tiene otra perspectiva o la gente que está cercana a ti piensa diferente de lo que realmente estás viviendo en casa, ¿no? Entonces es bien importante por eso uno saber qué quiere, cómo lo quiere, dónde estás parado y si lo aceptas o no. Claro, y no dejarse a veces mal influenciar también por la familia. O sea, siempre van a querer lo mejor para nosotros, pero a veces no son las formas y lo vemos en este capítulo. O sea, tanto te lo dicen que tú te la acabas creyendo y por eso es que caes en error tras error tras error. Exacto. Tachi, ¿por qué crees que a las mujeres, a la mayoría, nos va mal en el amor? Ay, Dios mío, pues mira, yo creo que hay muchos factores. Creo que a veces no nos valoramos lo suficiente, creo que a veces dejamos pasar muchas cosas por alto y entonces ya llega un momento en que el costalito se llena y ya no puedes más. Además, porque a veces por educación puede ser, por no estar solas, o sea, hay muchos factores, ahora sí que depende de cada quien, también te puede ir muy bien. O sea, no sabes, ¿no? No sabes, ahora sí, pero siempre cuando, creo que lo más importante es uno estar bien con uno mismo, uno ser honesto consigo mismo de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que puedes permitir, qué es lo que no vas a permitir. Y en base a eso ya no, ya no tiene por qué irte tan mal, ¿no? Ya no tiene por qué irte tan mal. A ver, todas las relaciones tienen problemas. Es normal. Existen, es normal, es parte de la vida. Pero hay de problemas a problemas y hay de errores, errores que, y tú decides qué aceptas o qué no aceptas. Claro. Y si te estás dando cuenta que tu pareja, como en este caso, se está aprovechando de ti, te está usando, te está utilizando, te está robando. Así es. Oye, no es por ahí. No, no es por ahí, pero a veces uno sigue cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos en el amor, porque crees en la persona, porque, ¿no? Aunque en tu interior sabes que no es cierto, quieres creer. Entonces, yo la verdad es que no juzgo, no culpo. Yo creo que todas hemos estado en situaciones así donde te están dice y dice y dice y ya y vas, ¿no? Y caes. Pero bueno, creo que también ojalá y todas pudiéramos aprender de esas situaciones para que la segunda vez que nos pase, pues sea diferente. Claro, ya no te parecemos con la misma piedra, por ahí dirían. Pero esa es otra canción, eso, la lover. Ahorita estamos en la de la mala suerte y hay una parte de esta canción que me gusta. Quiero que el amor al fin conteste, ¿por qué siempre soy yo la de la mala suerte? Y ahí te voy a preguntar una cosa, Sachi. A ver, ¿la suerte y el amor están relacionados o no tienen nada que ver? Ay, Dios mío, mira, yo creo que no tienen, no, 50 y 50. 50 y 50, ok. Yo creo que sí tiene que ver que te encuentres a la persona correcta, pero también tiene que ver cómo tú crezcas esa relación, ¿no? Eso es muy importante. Teniendo unas bases sólidas, no sé, digo, yo la verdad es que afortunadamente nunca he estado en una relación como enfermiza. Ah, qué bueno. Qué bueno, bendito sea Dios, pero a lo mejor sin querer caigo en una relación así y ni cuenta me doy, ¿no? Porque suele pasar, pero creo que mucho tiene que ver que encuentres a la persona correcta. No sé si eso ha sido suerte o es que estés en el lugar correcto, no sé. Pues destino, casualidad. Exacto. Pero también tiene mucho que ver cómo quieras llevar tú la relación, creo que eso es lo más importante. ¿Tú te consideras suertuda en el amor, por ejemplo? Sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta, estoy muy tranquila, he tenido mis tropezones por ahí, obviamente. Como todas, amiga, como todas. Exacto, exacto. Pero cuando empiezas a, no sé, se vuelve una balanza, la verdad, y empiezas a valorar unas cosas por otras y a darte cuenta de que a lo mejor en la vida lo importante son unas cosas que antes de chavita creías que eran diferentes. Exactamente. Entonces dices, ay, Dios, gracias, la verdad es que estoy bien en un lugar muy cómodo, o sea, muy cómodo en el sentido no de comodidad, de ya me conforme. Sí, de ya aquí me quedo y no muevo un dedo. No, 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 estoy en un lugar donde quiero crecer junto a él, donde, no, o sea, que eso se me hace bien bonito. Entonces definitivamente tú, Sachi, tú no eres la de la mala suerte. Yo no soy la de la mala suerte, pero Margarita sí. Pero Margarita sí, Margarita sí. ¿Qué le dirías a todas esas Margaritas, no? Que intentan una y otra vez con un hombre y el que sigue y siempre cometen los mismos errores y ya, de verdad, se creen que son las de la mala suerte. Sí, sí, a ver, a todas las Margaritas que no se la crean, que no tienen mala suerte, que simplemente ha sido por situaciones de la vida que han encontrado esas personas que sean muy conscientes en lo que les está pasando, que están dispuestas a permitir y que no, que quieren que no y que no están solas. Porque a pesar de que a lo mejor tienes gente, tu familia, como en el caso de este capítulo, que mi familia me está diciendo, no, aunque él sea así, tú tienes que aceptarlo, aunque tu esposo sea así, porque, ojo, la tienen que ver para saber de qué se trata. Sí, 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 sí. Este, pero hay, dentro de una de mis relaciones hay un marido y, bueno, hay situaciones ahí complicadas donde la familia lo apoya a él y no a mí, ¿no? Pero, por otro lado, tengo a mi amigo Luis, ¿no? Entonces, no estoy sola por un lado, aunque mi familia quiera una cosa, mi amigo sí me apoya, entonces, no están solas, no se sientan solas y valórense muchísimo. Eso es lo más importante. A veces, cuando estamos inmersos o inmersas en estos problemas, en estas situaciones, dejamos de ver a nuestro alrededor y toda nuestra energía está contenida, está dentro de este mal que le estamos pasando y nos olvidamos de todos aquellos que están ahí para nosotros, para ayudarnos. Entonces, creo que te dices algo muy lindo, o sea, no estamos solas, no estás sola, puedes pedir ayuda a quien te ha salado. Hasta un desconocido, o sea, oye, rescátame, oye, ¿qué hago? ¿Estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? Porque es válido dudar. Es súper válido y además, a veces no nos damos cuenta, por eso hay que hacer una introspección, hay que hacer un trabajo muy personal, donde valoren, donde vean qué están sintiendo y en base a eso ya tomar una determinación. A ver, no es fácil, ¿no? O sea, cuando estás inmersa en un problema así, la verdad es que no sabes ni cómo salir a veces, pero siempre hay una salida. Siempre hay una salida y siempre podemos decir que no. Siempre podemos elegir, voltear y decir, no quiero esto, no te lo voy a permitir. Y adiós, sigo con mi camino. Así es. No son los únicos hombres en el agua. Exactamente. A veces en el agua. Y más vale sola que mala acompañada. No bien ni se han dicho. Exacto. Sí, ya estamos en otro programa, ¿no? Ahora, pero... En otro programa, en otra canción. Ah, sí, ah, bueno, sí, claro. Ya estamos metiendo otro programa. Pero, bueno. Que queremos mucho, por cierto. Es la misma familia, así que estamos en ello. Exacto. Oye, qué gusto, qué placer tenerte. Por fin, ya que a nosotros en esta historia me suena. Ay, ya, por fin, qué emoción. La verdad es que yo estoy muy agradecida porque me hablaron, me siento súper contenta. Tener la oportunidad de que Alan Cotón nos esté dirigiendo, que nunca me había tocado. Entonces, me emociona mucho ver la dinámica de esta producción, que ya había tenido la suerte de estar en la familia, ¿no? De esta producción, pero es diferente en esta historia. Es un formato ahí diferente. Es un formato diferente, claro. Y justo lo que te decía hace rato, ¿no? Que eres de las actrices más vigentes, más trabajadoras, más exitosas que hemos visto en un montón de proyectos. Y está padrísimo que te hagas el tiempo para venir con nosotros también. Ay, no, padrísimo que me inviten, la verdad, y poder estar en sus hogares, a toda la gente que nos ve. Porque además se aprende un montón, ¿eh? De verdad, son programas que te dejan una, te siembran ahí una semillita y ya tú decides si, a lo mejor, si en tu vida estás pasando por una situación similar, te pueden ayudar muchísimo. Sí, es increíble que con este tipo de historias nosotros nos podamos llevar algo para nuestras vidas. Que sembremos, como dices, en la gente que nos ve, en nuestro público, en nuestros fans, algo bueno en ellos. Si tú cumpliste con eso, ya estás del otro lado, ¿no? Sí, sí. Creo que como actriz es muy reconfortante. Exactamente, es algo que como actriz dices, gracias Dios, porque me das la oportunidad de comunicarle a tanta gente. Algo, ¿no? Y si de verdad puedo ayudar en algo a alguien, ya me doy por bien servida. Qué bonito, Sachi. De verdad tienes una pasión por esta carrera y una entrega increíble que se agradece un montón. Gracias. Y te queremos mucho. Ay, yo también los quiero muchísimo y espero que les guste esta historia que está padrísima. Vas a ver que sí, no se lo pierdan, me sonalovers. Y gracias, Sachi, la música se vive en esta historia. ¡Me suena!